Let's do it together. Ok. 1, 2, 3. Rosalía, bienvenida a Billboard. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, Leila. Gracias por invitarme. Este álbum fue súper especial, ¿no? Para mí, sí. Para mí ha sido un journey hacerlo, compartirlo. Y estoy muy feliz de que ahora estemos aquí. ¿Sabes? Como que me ha sorprendido que la gente se ha ido haciendo más suyas las canciones. Y se han vuelto como canciones que a lo mejor no me esperaba que fueran grandes. Se han convertido en más grandes. Y no solo grandes, sino que son como que parte de la vida de las personas, ¿verdad? O parte de la vida. Sí, lo que creo que es lo más bonito que puede suceder. Últimamente en los shows, e incluso en tu Instagram, en tu TikTok, estás muy no filter. No filter, sí. ¿Qué querías? ¿Por qué? Y en los shows más no filter. En los shows más no filter, sí. Porque no hay make-up, sí. Madre mía, con lo que bailo, se me arruina todo el make-up. Digo, pues mejor me lo quito. Pero tú querías también como que transmitir like a message of it's okay to look the way you look. Was that part of it? I think it's all part of this project, and it has different intentions, and one of them is I'm going to try to be as honest and as transparent as possible. So not wearing make-up half of the show, it's part of that. Espero que eso tenga un sentido para los demás. Espero que lo que yo hago al tener un sentido para mí es un personal, es un journey, es una necesidad, hacer los proyectos que hago y con esa necesidad, esa ilusión y ese amor, espero que luego tengan un sentido para el que lo está escuchando luego, para el que lo está recibiendo, ¿sabes? No puedo controlar realmente el efecto que la música puede tener en el que la recibe, pero sí que puedo controlar la intención que yo le pongo detrás cuando la hago. ¿Cómo determinas qué te vas a poner en cada noche? Busco un equilibrio entre funcionalidad y a la vez estética y decisiones estéticas que se entiendan a simple vista. En el show voy vestida con leather, ropa que recuerda a las motos. Entonces eso tiene que ver con todo el proyecto de Motomami, tiene que ver con cómo iba vestida mi madre cuando me llevaba en moto, cuando yo era pequeña. Me gustan como las cosas estructuradas y por ejemplo una chaqueta estructurada siempre me da fuerza, igual también unos guantes estructurados, yeah, definitely. Ok, let's talk a little bit about Rao. Power Couple, Rosalie, R&R, 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 eso es como que... Roll Royce. R de racineta, racineta rango, racineta rango. ¿Quién es más criticón, él o tú? ¿Criticón? ¿Te refieres que hay esto, he visto esto, que me gusta más lo otro? Sí, exacto. No, Rose, ¿sabes que no me gustó cuando...? Ahora bien, es verdad que siendo 100% aquí honesta, yo creo que yo soy más de, ay, como de me miro mucho todo al detalle, soy un poco más... A ver, te voy a hacer dos preguntas de Rao. ¿Qué es la canción que más te gusta del disco nuevo? El Lejos del Cielo, me gusta mucho, y también la de, perdón por ser así, me gustas mañana, no. Me gusta mucho esa, el corazón despeinado. Es que me gustan todas, en verdad, es muy difícil también. ¿Hay alguna que escribió contigo? Sí, estuve con él en el estudio, toqué un poco el piano, y me fui. Y te fuiste. Pero yo siempre oigo que tienen planeado hacer algo juntos. Está increíble. Y que es inminente. ¿Estaría inscribible o ya está increíble y es que no lo hemos oído? Mary, yo hemos estado en el estudio, como tú sabes, Lila, pero se verá, se verá. Oye, Mero, si estás enamorada de TikTok. Sí, me gusta. Ok, yo traje algo aquí, lo llevo en el... ¿Un chicle? Un chicle. Cuéntame el bizcochito challenge. A ver, I'm going to get in the mood. Yes. That's it. Cuando yo la hago on stage, yo no tengo chicle. Es un chicle imaginario. Let's do it together. A ver. Ok. One, two, three. If you were creating a girl band with two or three more girls, who would they be? I love that question so much. Ok, I'll do a band with Patti Smith, Earth Eater, and Bjork. Ok, and now I'm going to end with a really easy one. What do you spend too much money on? What do I spend too much money on? Gum, definitely. Thank you, Rose. Thank you, thank you, thank you.